Desarrollo y evaluación de recorridos virtuales 3D con base cognitivo de los laboratorios de química en la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Intervienen también mis compañeras Domínguez Campomanes Margarita, Ortiz Hernández Elena y Kat Morales Luz Alondra. Dando una introducción para nuestro proyecto, actualmente en la Universidad Tecnológica, para conocer los laboratorios y equipos pesados, siempre es necesario visitarlos físicamente. Para poder visualizar las instalaciones, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las competencias en la carrera elegida. Los laboratorios son una pieza importante en la formación de los universitarios de nivel técnico superior, universitario e ingenierías, debido que el modelo educativo es 70% y 60% práctica en los niveles antes mencionados. Uno de los obstáculos que se han presentado para visitar los laboratorios es la ubicación de la universidad fuera de la ciudad. Se necesita mucho tiempo para su traslado, considerando que la mayoría de la población estudiantil proviene de lugares lejanos. Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un recorrido virtual 3D de los laboratorios de química de la Universidad Tecnológica del sureste de Veracruz, que sirva como soporte para un acercamiento digital sin muchas murallas que impidan conocer el área elegida para su formación profesional. Cabe mencionar que el autor Aranque, con sus compañeros Montila, Meilean y Arrieta, describen en el 2018 que con la aparición de las tecnologías de la información y comunicación, se incluyen diversas estrategias que conjugan métodos, técnicas y medios a disposición del docente, el cual tiene la responsabilidad de diseñar e implementar en pro del aprendizaje, dando como resultado el desarrollo de diferentes entornos virtuales de aprendizaje, teniendo como inclinación en la construcción y adquisición de competencias mediante la enseñanza aprendizaje. Es por eso que se desarrolló recorridos virtuales a partir de modelados de tercera dimensión para poder ofrecerlo a los alumnos y puedan conocer los laboratorios. Nosotros como docentes y que hoy en día ante la pandemia COVID-19 tenemos el reto de poder, de deber desarrollar entornos que permitan acercar al alumno para adquirir el conocimiento de una forma más interactiva. Entonces, la metodología que se utilizó para el desarrollo del tour virtual 3D se basó en la metodología de desarrollo ágil, Scrum, permitiendo asignar tareas a elaborar y entregar en tiempos cortos, midiendo su progreso con el usuario final. Asimismo, para contar con la información de los objetos 3D presentados desde los laboratorios, fue necesario realizar la investigación de campo. Para poder diseñar un objeto, fue necesario visitar las instalaciones de los laboratorios, tomar fotografías, tomar medidas, tomar las fotos de diferentes ángulos del laboratorio. Para el momento de diseñarlos, pues fuera lo más cercano a la realidad. Entonces, para ello, ¿cómo se desarrolló? Primero se desarrollaron los, el modelado de los objetos 3D. Posteriormente se grabó, se hizo la grabación de escenas de recorridos en 3D. Posteriormente se diseñaron y se animaron unos avatars de tipo GIF. Se diseñó un video, una introducción del video, en donde aparece este, sonidos, colores, logos. De acuerdo, en este caso se utilizaron los de la universidad. Posteriormente se hicieron las grabaciones de diálogo, en donde fuimos apoyados a través de expertos del área, de profesores docentes, que nos apoyaron con la definición de las funciones de los objetos. Posteriormente se hizo la edición de video, en donde se integraron todas esas partes, para formar un video de recorrido virtual. En donde se viera paso a paso, a través con música y un avatar que fuera este explicando. Para la evaluación del video, lo que hicimos primero, pues los pasos que hicimos fue planear la prueba, diseñar el instrumento, ejecutar el instrumento y el análisis de los resultados. Dentro de planear la prueba, pues hicimos el análisis y la cantidad de preguntas. Utilizamos la escala de Likker. Nos apoyaron ahí. Estuvimos viendo también la gestión de los alumnos y docentes, fechas para la aplicación. La gestión de los alumnos y docentes era para la carrera de química y también en nuestra área. Al momento de diseñar el instrumento, se seleccionó la plataforma a utilizar. Se diseñó y se capturaron las preguntas y la forma de respuesta. En este caso fueron 10 preguntas y las respuestas se utilizó en escala de Likker, en donde fue totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y así sucesivamente. Y posteriormente también se vio, al momento de diseñar el instrumento, ¿por qué medio? Para poder enviar el formulario. Ponernos de acuerdo con los maestros y alumnos de la carrera de química para poder establecer las fechas. Ejecutar el instrumento, una vez que ya diseñamos, ya tenemos las fechas y todo se ejecutó el instrumento. Se compartió con el decente responsable de los grupos del área de química, el enlace de la encuesta y de los videos, de acuerdo a las fechas antes acordadas durante la gestión. Posteriormente se hizo el análisis de los resultados. Una vez aplicado el instrumento de evaluación en línea, se procede a su valoración de acuerdo a las respuestas elegidas en donde arrojan los resultados de cada pregunta. Y bueno, dentro de los resultados tenemos, en este apartado dice, se presenta el recorrido virtual 3D, un paseo en donde se da a conocer espacios diseñados en 3D combinado con efectos multimedia que permiten tener una visión y acercamiento de vivir una experiencia de la realidad, colaborando en el desarrollo de competencias profesionales. Los laboratorios que fueron diseñados con recorrido 3D fueron química general, análisis instrumental y plantas químicas. Y bueno, tomando a consideración de las 10 preguntas, se les preguntó sobre si escucharon bien el audio, si vieron, cómo vieron el diseño de los avatars, si el contenido estaba, o el contenido era claro, pero nos enfocamos a tres preguntas más importantes. El video de recorrido virtual 3D es adecuado para conocer por primera vez los laboratorios de química industrial en la UTCB, en donde el 52% dice de acuerdo y el 40% dice totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pues nos da una explicación, ¿Sí? Una visión pues que estuvieron de acuerdo, ¿no? Sería ver el por qué este no no cumplió ciertos puntos, ¿no? El siguiente el siguiente gráfico fue la información que se presenta en el video de los recorridos virtuales de los laboratorios de química es clara, precisa y entendible. Aquí también nos dice que es un 60%, ¿Sí? Quiere decir que algo no estuvo muy claro, ¿No? Ni entendible y tampoco fue preciso. ¿Sí? Y por último el diseño 3D que se visualiza en el recorrido virtual te permite experimentar un aprendizaje significativo. Ahí fue un este un empate, ¿No? En el que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿Sí? Entonces hubo pues muy poco en lo que es en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, ¿No? En el cual tendríamos que trabajar un poco más y mejorar mejorar ¿Sí? Los puntos en el cual no cumplimos. Pero en general decimos que están todos de acuerdo en que fue una buena herramienta. en conclusión, el presente proyecto traerá a los docentes y estudiantes una herramienta de soporte a la enseñanza y motivación en el aula de clase, mejorando la calidad del aprendizaje, siendo un beneficio para la institución al aplicar esta estrategia innovadora con recursos y tecnologías, tomando en cuenta que existen todas las herramientas tecnológicas necesarias para realizar este proyecto. Se demuestra la factibilidad del mismo, ya que el video enriquecido con la realidad virtual y modelado 3D es una herramienta para ser utilizada dentro y fuera del aula de clase, convirtiéndose en un recurso muy útil para realizar tareas y reforzar los temas impartidos por el docente, ya que no solo permiten captar el interés de los alumnos de forma novedosa en todo tipo de materia, sino que convierte las horas en el aula en una experiencia más divertida y fomenta el aprendizaje inversivo, es decir, a través de la experiencia de cada alumno, logrando un mayor impacto educativo. Bueno, antes de concluir, pues quiero agradecerles e invitarlos, ¿verdad? a seguir desarrollando diferentes herramientas que permitan que nuestros alumnos adquieran y construyan sus conocimientos. Sin más, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!